Tijuana es una ciudad pequeña, se ha independizado de muchas formas, por decir así, por el hecho de que tiene a un lado a Estados Unidos. Entonces es un flujo constante de movimiento de culturas. La frontera o Tijuana tiene una imagen a lo mejor conocida por muchos como la zona de peligro, porque siempre ha sido en las noticias como una de las ciudades con mucho narcotráfico, delincuencia y otras cosas. La frontera o Tijuana La frontera o Tijuana Tuve que ver la manera de involucrar el arte con la parte más social, para poder de alguna manera contribuir con el arte a algo interesante. En el 2008-2009 era una zona realmente así. Había una alerta roja en la frontera. Fue en el momento en el que yo decidí venir a Tijuana, por medio de un proyecto de invitación que me hicieron para traer parte de exposiciones, pintura, la cultura binacional de Los Ángeles, San Diego, Tijuana. Y poco a poco fui moviéndome para Tijuana, hasta que me quedé. La gente tiene la idea de un muro como una pared de racismo, una pared de miedo. Para mucha gente es así. Para mucha gente es una pared completo con una política ahora diferente. Una política ahora muy racista, una política que ahora no quieren mexicanos. O sea, llegan a la frontera y ven un muro lleno de discordia para muchas personas. La frontera es nuestro canvas más grande que tenemos, es nuestro lienzo más grande. Entonces, nadie lo había tocado, ha estado oxidado por muchos años, ha estado, no sé, olvidado por muchos años. Yo quería hermanar las ciudades, hermanar las naciones, unir el corazón de las naciones. Entonces, de alguna manera se fue dando ese título, ese nombre. Queremos ayudar a los migrantes y en el mural, digo, a lo mejor no es económicamente un apoyo. Esto es más moral, esto es más social, es más visualmente el poder hacer ver a la gente que unidos podemos lograr y estar y lograr lo que queremos. Eso es una huella de humanidad, una huella de hermandad. Los caracolos, los caracolos, los caracolos, los caracolos. Entre todos los caracolos. El problema se atreve con siempre. Ella fue un fenómeno. FALF On Saturday and Sunday, Que les caminan a la colección de México Que visitan a sus amigos en el U.S. O a su familia alrededor de laкой. Es muy triste. Soy padre de niños y me celebran el día de mis hijos Después de mi casa, se hace sentir bien. Pero cuando ves que una chica de 8 años tiene una chica en Playa de Tijuana, en el lado mexicano, y su padre está ahí, y tiene la chica de mariachas, hace que el corazón se quiera, hace que se quiera con su madre. Es realmente, realmente, decepcionante y triste. Me hace sentir bien cuando mi ciudad es buena y todos los demás le gustan. Ahora que pasas por aquí, ya se ve una gran cuadra pintada y que hay una buena comunidad aquí. Así que ahora que es muy bonito, no estoy diciendo que va a hacer mejor, pero que es de la gente esperanza de que hay algo muy bonito y que es su familia. Ese muro ahora es más vivo que nunca, y a lo mejor simboliza así un límite de nuestro país, pero en el momento de la expresión es lo que la gente tiene, siente o ve una esperanza o algo que está ahí. Entonces ahora sí llega la gente y se toma fotos con gusto, ahora sí llega la gente y camina por ahí. No podemos cambiar a lo mejor ya la política de Estados Unidos. A lo mejor los van a sacar a miles, como dicen. No sé si van a alcanzar a construir un muro en cuatro años, no lo creo. Pero si llega a hacer, pues vamos a tener que trabajar con él también. Entonces me he dado cuenta que no tengo que pagarle a nadie. Me he dado cuenta que no tengo que sobornar a nadie o ser un político para cambiar el mundo. Me he dado cuenta que con el arte se puede hacer, se puede llamar la atención tanto, dejar un mensaje positivo. o tweet us at CGTN America and tell us about a game changer you would like to see on the show. America and take care. America now for Hitler is about toil because you deserve it. America now. America now. America now from America now. Gracias.